En el Yambú no se vacuna Carlos Zembal se fue Y él no quiere llanto Carlos Zembal se fue Y él no quiere llanto Ahí saquen todos los rumberos El jicamón, la rumba se está formando Ahí saquen todos los rumberos El jicamón, la rumba se está formando Vele, vele, bonito mi guabanco Échale salsita ¡Adriana! ¡Rico! ¡Rico! Vale, vale, rumbero mayor Que bonito cantaba el Yambú, la Columbia y el guabanco ¡Va! 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 Lloras como yo lloré En la entonación usted era el rey ¡Va! 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 Innovador Sube, sube, sube Música Es vale, vale, rumpero mayor Ay, a la rumba, rumpero se fue a mondi o a banco Es vale, vale, rumpero mayor Escucha este solo de piano que te traigo yo con sabor Música Guabanco 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 Quinto, quinto, quinto Vaya timbales Sentimiento Quien lleva un mamá La van a esperar 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 Ay, que llegue la hora buena La van a esperar Que la rumba suene La van a esperar En las calles y en las aceras La van a esperar Para Cuba entera Dice Belén, 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 Belén Oye, mira, rumpero, fina, 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 lo cuero bien Belén, 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 Belén La van a esperar Ay, yo me voy Yo me voy Con la rumba buena La van a esperar Ab續, mi amor Cabré, mi amor Ahí la van a esperar No, no, no No, no No, no No, no Por peacefully No, 없는, Ben